Más una vez los ganaderos de Bolivia nos mostran su trabajo y especialmente la la cualidad genética de Nelor de Bolivia. Vimos acá en la segunda faena animales muy jóvenes, animales pesados, especialmente muy bien terminados con la cobertura de grasa especial capacitando a Bolivia para atender los principales mercados de carne de calidad, tanto en Bolivia, dentro de Bolivia, como también se habilitando la exportación de carne de calidad de la raza Nelor. Vimos que los animales terminados a pasto hay una variación de nivel de suplementación y esto definió la calidad, especialmente el acabamiento de grasa de los animales. Esto es una información muy importante para que cada ganadero pueda evaluar su trabajo y pueda evaluar las oportunidades que existen para mejorar el acabamiento, la calidad de carne e intensificar su producción. En cada hacienda hay una realidad, hay una situación y cada ganadero debe de mesurar cuál es el mejor sistema de producción, pero para se producir con eficiencia, para se producir con calidad, sin duda ninguna es necesaria la suplementación, mesmo a pasto. Y el confinamiento es una estrategia para intensificar aún más, tanto para ganar velocidad con el giro de la producción, como también mejorar la calidad. Por tanto, los diferentes sistemas de producción, todos ellos mostran su calidad y su oportunidad de evolución. Medalla de Oro de Machos de Confinamiento, un lote muy bueno, con una uniformidad muy acentuada y muy próximo de la nota máxima en todos los criterios de edad, peso y acabamiento. Por tanto, es un lote de excelencia y que muestra la calidad de Nelor en Bolivia actualmente.